Palomo, 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 cierra la boca, cobre tu esquina. Palomo, 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 pal Poder irme a la masa Juego por todos Oye, una camada del cielo de lo que me andaba Pa' que en la calle mi música sonara A ver, tú sabes, yo a lo de tu banda Y si no sabes conmigo, dime, córrate Si no sabes conmigo, dime Y si no sabes conmigo, dime Si Oye, me abrazó el topo con la tele Que yo no lo ofrecié, me da tu partida ¿No te dijo eso? A mí no me la apuntó, a poco pa' que en la calle Que yo no lo ofrecié, me da tu partida Oye A mí no me la apuntó, 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 apuntó ¡Carate! Oye Puntó, apuntó, 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 apuntó ¡Ya! ¡Que los creen! ¡La rubia, la rubia, la rubia! ¡La maldita rubia! ¡Que los creen mi gente! ¡Buenas noches! ¡Gracias por su apoyo! ¡Por su vaina! ¡Y toda vaina! ¡African people! ¡Con la paz!